Gracias. Avanza el otoño y las lluvias importantes que tradicionalmente tenemos en esta estación siguen sin llegar. Esta semana se caracterizó por pleno sol, apenas algunos eventos de lluvias dispersas, de bajísimo volumen, insignificantes, que no alcanzan por supuesto a compensar las grandes pérdidas de humedad que tenemos debido a las temperaturas máximas. Las temperaturas que volvieron a estar muy altas esta semana, especialmente en la zona central del país como vemos en el mapa. Esto se traduce en el índice verde, donde realmente aparecen zonas en rojo en bastantes lugares de la pampa húmeda, también en la zona chaqueña que la está pasando muy mal. Y el único lugar que podríamos decir que tiene reservas todavía aceptables sería la provincia de Entre Ríos. El resto de las zonas realmente bajísimas las condiciones, tanto para afrontar la siembra de pasturas como para pensar en siembras de trigo. En relación a las lluvias en el Mercosur, en el sur del Brasil tenemos el mismo problema, sigue sin llover, en tanto que toda la zona central que está afrontando la cosecha, sigue en las lluvias, a veces perturbando las tareas de cosecha. En relación a los Estados Unidos, sigue el frío, es decir, un frío que ya preocupa porque justamente está atrasando las siembras de primavera, también las siembras de trigo de primavera, como también las siembras de maíces. Y por supuesto eso es lo que está mirando el mercado muy cuidadosamente y va a ser clave en la definición de precios de los próximos días. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina? Bueno, a partir del viernes entra un frente, lluvias de vuelta con menos de 20 milímetros sobre el sector sur de Buenos Aires, lluvias que se van a ir desplazando durante el día sábado, cruzando toda la provincia de Buenos Aires, entrando Entre Ríos y Santa Fe, pero lluvias, como decíamos antes, de las que no se puede esperar milimetrajes superiores a 20 milímetros. Siguen siendo lluvias insuficientes las de los próximos días. Gracias, seguimos en Infocampo.